La convocatoria está inserta en la campaña Donate, que impulsa la Fundación en todo Chile y que busca jóvenes profesionales voluntarios para trabajar durante un año en las comunas más pobres y postergadas como parte del servicio país. Así lo señaló la directora regional de la Fundación para la Superación de la Pobreza, Lucía Silva, quien lidera a nivel local, un programa que se implementa hace casi 20 años en la región. Nosotros estamos en plena campaña, Donate es el eslogan de este año, en donde le estamos invitando a los jóvenes a que den un año de su vida a trabajar en las comunidades más pobres y vulnerables de nuestro país. Esta convocatoria es todo octubre, hasta el 31 de octubre, y lo pueden hacer en www.serviciopais.cl. La directora regional de la Fundación indicó además que la convocatoria es para los jóvenes profesionales de todas las áreas productivas y que una de las principales tareas a las que se abocan los voluntarios será rescatar la identidad y el patrimonio de dichas comunidades aisladas y socialmente deprimidas. En términos profesionales, la verdad estamos pidiendo de las diferentes áreas, ya sea de la salud, de la administración, las empresas, el área social, sin duda que es fundamental, porque en materia de superación de pobreza nosotros lo entendemos como un fenómeno multidimensional, por lo tanto no atañe solo al tema de ingresos, también tiene que ver con otro tipo de situaciones que nuestras comunidades hoy día están reclamando. Por ejemplo, el rescate de la identidad. Hoy día si las personas no se sienten pertenecientes a un grupo, partes de algo, con orgullo, y no tenemos este trabajo por valorizar la identidad de ellos, a lo mejor no sacamos nada con generar muchos espacios públicos, mejorar sus casas y no se sienten bien donde habitan. Como requisitos fundamentales para poder acceder a las experiencias de trabajo que otorga el Servicio País, Lucía Silva destacó la vocación de servicio, el compromiso social y también el interés que deben tener los jóvenes profesionales participantes por conocer realidades socioculturales distintas de las que ellos provienen.